Primera pastilla aprobada para COVID-19. Yo soy Osvaldo Restrepo, médico y cirujano, especialista en medicina laboral, con formación en epidemiología y riesgos. En este video estaremos hablando del primer tratamiento ambulatorio desde la casa para COVID-19. Veremos de qué se trata. En la descripción de este video te dejo el botón unirse y te invito a explorarlo para que seas un miembro de nuestro canal. La pandemia por COVID-19 tiene varias estrategias implementadas. La vacunación, que obedece a la prevención primaria. También el tratamiento, hoy en manos de hospitales, los anticuerpos monoclonales, el plasma de personas convalescientes, son tratamientos que se utilizan a nivel hospitalario y también muchos otros medicamentos que se administran, la mayoría de ellos, por vía endovenosa, en las venas. Pero se acompaña de los debidos cuidados y bioseguridad que están en manos de todas las personas. No teníamos al día de hoy la posibilidad de un tratamiento que se pudiera administrar desde la casa. Un tratamiento basado en píldoras que podría ayudar enormemente a reducir el riesgo de hospitalización y muerte. Pues bien, el Reino Unido acaba de autorizar como primer país en el mundo el primer tratamiento ambulatorio desde la casa para COVID-19. Se trata de la píldora llamada molnupiravir, molnupiravir, un medicamento antiviral, un medicamento que se administra por vía oral y que ha sido muy estudiado en 170 países. Entre ellos participaron Argentina, Brasil, Colombia, Canadá, España, México y otros 175 países. Este tratamiento acaba de ser autorizado en primera instancia por la Agencia de Medicamentos, Vigilancia y Control del Reino Unido, MHRA. Esta ha sido la primera entidad en aprobar este tratamiento a nivel mundial. Ya fue puesto en consideración de la FDA de Estados Unidos y también de la Agencia Europea de Medicamentos, EMA, para todos los países de la Unión Europea. Muy probablemente, si se consigue la aprobación por FDA y EMA, este tipo de tratamientos podría ser extendido prácticamente a todos los países del mundo entero. La Organización Mundial de la Salud, ante la evidente necesidad de dar tratamiento a muchos pacientes en el mundo entero, en especial países pobres, que todavía no logran un porcentaje alto de vacunación, ha considerado que esta es una estrategia beneficiosa, sobre todo para esos países. A pesar de sus costos, alrededor de 700 dólares el tratamiento completo, se piensa por parte de la Organización Mundial de la Salud y por parte de los investigadores y las casas productoras, rebajar fuertemente los precios para poder hacer asequibles a muchas personas en el mundo. Este medicamento ha comprobado una eficacia para reducir la posibilidad de hospitalización de un 50%, 50% menos de personas yendo a hospitales y una eficacia cercana al 100% para impedir la muerte. La primera autorización de esta vacuna estará centrada en personas con comorbilidades, obesidad, diabetes, hipertensión, enfermedades cardíacas, enfermedades renales, lupus eritematoso, artritis reumatoidea y personas mayores de 60 años. Ellos tienen un sistema inmunológico un poco más deprimido que el resto de la población. Y seguramente más adelante se extenderá este medicamento a todas las personas que estando en casa podrían tener un riesgo de complicación o un riesgo de muerte. Esto es lo que acaba de establecerse como noticia el primer tratamiento con píldoras ingeridas, tomadas para el tratamiento para COVID por cinco días. En un próximo video les hablaré del tratamiento, les hablaré de esta píldora, les hablaré de qué es lo que hace, cuánta debemos tomar y siempre bajo prescripción médica, no como automedicación. Si esta información te parece útil, te parece que nos puede ayudar en algunos casos para dar tratamiento a muchas personas sufriendo COVID-19, dale like o me gusta al video. Recuerda compartirlo con todos tus contactos, suscríbete al canal, busca la palabra, suscribirse y tócala. Y toca la campanita para que recibas notificación de nuevos videos. Yo me cuido, yo cuido a los que tengo cerca, todos podríamos cuidarnos y todos podríamos cuidar también el planeta Tierra, seriamente amenazado por cambio climático. Nos vemos en un nuevo video. ¡Gracias!